¡Ahhh! 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 ¡Qué lindo está ese nene de Titi! ¡Mira qué grande tú estás! ¡Tú tienes muchas novias, ¿verdad? ¿Cuántas novias tú tienes? ¡Titi! ¡Titi! ¡Yo tengo como tres novias de escuela! ¿Cómo es? ¡Mira a ver! ¡Ja! ¡Que te doy un chancletazo! ¡Ey! ¡Titi me preguntó si tengo muchas novias! ¡Muchas novias! ¡Hoy tengo a una mañana otra! ¡Ey! ¡Pero no hay boda! ¡Titi me preguntó si tengo muchas novias! ¡Eh! ¡Muchas novias! ¡Hoy tengo a una mañana otra! ¡Me las voy a llevar a todas! ¡Po un VIP! ¡Un VIP! ¡Ey! ¡Saluden a Titi! ¡Vamos a tirarle un selfie! ¡Say cheese! ¡Ey! ¡Que sonreían las que ellas les metían! ¡En un VIP! ¡Un VIP! ¡Ey! ¡Saluden a Titi! ¡Vamos a tirarle un selfie! ¡Say cheese! ¡Que sonreían las que ellas se olvidaron de mí! ¡Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía! ¡Mi primera novia en Kinder María! ¡Y mi primer amor se llamaba Talía! ¡Tengo una Colombiana que me escribe todos los días! ¡Muchas novias! ¡Hoy tengo una mañana otra! ¡Ey! ¡Pero no hay bodas! ¡Y si me pregunto si tengo muchas novias! ¡Ey! ¡Ey! ¡Muchas novias! ¡Hoy tengo una mañana otra! ¡Y si me pregunto! 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 ¡Coc,oc,oc,oc! ¡Pero ven acá muchachos! ¿Y para que tú quieras tanta novia? ¡Me la puedes llevarla toda con VIP! ¡Un VIP! ¡Ey! ¡Saluden a Titi! ¡Vamos a tirarle un selfie! ¡Say cheese! ¡Ay! ¡Que sonreían las que ellas les metían! ¡Un VIP! ¡Un VIP! ¡Ey! Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie Seis cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí Oye muchacho del diablo azaroso Suelta ese my baby que tú tienes en la calle Júgate una mujer seria pa' ti Muchacho del diablo, coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío Yo no confío, nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte hoy que hace frío Y mañana te vas, nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Y llevarse el crédito Ya me aburrido y quiero un totito inédito Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Yo voy a romperte el corazón Ey, no te enamores de mí No te enamores de mí Ey, sorry yo soy así Ey, no sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No, sorry yo soy así Yeah, no quiero ser así No te enamores de mí No te enamores de mí ¡Gracias!